Este lugar es el famoso velo de novia de aquí de Orange, Utah Pero en estos momentos solo podemos ver una pequeña cantidad de agua que desciende del risco Cuando empiece a descongelarse, vamos a ver una cascada impresionante Y vean acá, está cubierto todo esto de nieve Próximamente vamos a venir y vamos a grabar una vez más Y vamos a ver esto, diferente esto acá Si está, este año ha caído mucha nieve Impresionante Con mi familia decidimos venir a tomar esta Un acercamiento Bueno, queríamos llevarles un video más intenso Pero las condiciones nos lo permiten En otra oportunidad vendremos y les mostraremos mejor el panorama Un saludo para todos los que nos están mirando Cuídense y nos vemos en un próximo video Donde les estaremos llevando bellas imágenes de aquí del estado de Utah